Este 20 aniversario de la Academia, nuestro panel de críticos se viste de gana para recibir a la reina grubera, Ana Bárbara. Artista con más de 30 años en la industria, que se ha colocado con una de las grandes consentidas en el regional mexicano. No solo como intérprete, sino también como compositora. Y no busqueme. Horacio Villarrocos, uno de los actores, protectores de gana y televisión, conductor y un gran conocedor de los contenidos de entretenimiento y espectáculos más reconocidos del país. Su determinación y franqueza ha sido pieza clave para el desarrollo de cada uno de los alumnos de la Academia que han recibido sus consejos. Te quedo en la mitad, y si no, es coño, es coño. ¿No? Gracias. Arturo López Gavito, productor musical, mercadólogo, manager y crítico de televisión, que desde los años 80 ha sido parte fundamental en el éxito de grandes artistas en la industria como Molotov, Talía y Alex Inde, entre muchos otros. Arturo, quien es el crítico más monjeo de la Academia, regresa para orientar a los nuevos alumnos en la búsqueda de la excelencia. Y por eso tienes una artista de ese tamaño en el escenario y por eso tienes una mujer que tiene una visión clara que a dónde sabe perfectamente que quiere llegar, moririta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey! No quiero cantar la música en ese momento, perdón. Me vine hasta acá pero no me escuchaban los músicos. Violita, te veo muy desesperada. ¿Qué está pasando, perdón? Determinante. Me gustaría que me aclaraste por lo que hice tan parada. Yo la entiendo. No cantes. Estricta y exigente. Ella es Dorita Cortés, la reina del teatro musical, que vuelve a la mesa de críticos en esta décimo tercera generación de la academia. Y aquí están. Son los mejores un aplauso como un grande para los más odianos y los más amados. Nuestro panel de críticos. Bienvenida a la Bárbara Rosa. Bienvenida a Dorita. Bienvenido a todos. Hola, qué emoción. ¿Qué siento, les quiero a la escuela? Yo también. Como que daba, 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 daba. Señora, por favor. Gracias, señora bonita, gracias, señora bonita. Gracias. Gracias. Hola a todos. ¡Listo, señor! ¡Gracias! 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 Ana, bienvenida a la academia. Mi amor, gracias. ¿Qué se siente estar en la edad de los 20 años? Lo mismo que tú que dijiste, atrás del federal. ¡Vamos a ver esa decisión! ¡Que lo diga! ¡Qué emocionada! No se puede decir porque él viene de rango, entonces. La verdad, es una sensación muy bonita, es un orgullo, porque ustedes ya son una tradición en este país, hermosos y llegan a tantos lugares, a tantos corazones, que es un honor que me ha invitado, me encanta ver a tanta gente bella, a los medios, y con estos compañeros de oro que vamos a disfrutar mucho hoy. Y contigo, mi querido Yair, todo el equipo maravilloso, gracias por la invitación, pues aquí estamos en la academia. ¡Veinte años! ¡Bravo! ¡Bravo! Y me gustaría saber qué tipo de equipo vas a ser. La gente quiere saber. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, claro. Eh... Yo quisiera preguntarles, y que me conteste. ¿Les gustaría ver a la bandida, eh... del día a día, los que me conocen, o quieren verlo un poquito más agudo, un poquito más directorna, qué sé yo? De todas formas, voy a decir, como voy a decir, nada más quiero saber. A ver, a ver... A ver, a ver... A ver, a ver... ¿Y a ver ese duele el corazón? Por eso digo, ay mis compañeros. Ay, me asustan, pero a ver, me gustan. ¿Verdad? Pero son tibimos, o sea, está bien, también. Vamos a intentar ya ir. Muy bien, muy bien, mamá. Perfecto. Alguien que muchas veces duele el corazón Pero absolutamente para nada Está a tu lado Mi querida Lulina, también no me veas así Me duele el corazón Claro, me duele cuando Hacía suspiro Me duele el corazón Me duele pensar tantos años de carrera Y me siguen haciendo espantoso No, ¿sabes qué? Estoy muy lento de estar aquí Desde los 20 años Yo también aprendí Aprendí de ellos Recuerdo perfectamente unas palabras Que el señor Borges dijo Hace 18 años aproximadamente Yo fui Hice un show, usted fue a ver un show Y entonces le preguntaron ¿Cómo vio a la señora Borges? Y él dijo, muy mal Está cometiendo los mismos errores de los alumnos No, no, no Es verdad Y entonces la gente Que fue lo que vio que no estoy haciendo bien Y tenía toda la razón A partir de ese día Y de todas las academias Pude ver en ellos Todos los errores que yo había estado cometiendo Y a la fecha Gracias a esa crítica Y a todos estos alumnos que han pasado Creo que me he perfeccionado Me hubo mucho más madura No es de mal humor Estoy buscando Que no haya mediocridad Que no haya mediocridad Muy bien Guau Muy bien Gracias a todos Que no se puede visitar A la fecha Que no haya mediocridad 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 Yo estaba muy a gusto Y yo me empezaron a engañar ¿Qué dijiste? Que no se quede Pero no dije nada Y luego le dije Lolita ¿Ustedes anunciaron? ¿Qué dijo? Ah, no, no, no Un momento A ver, vamos a ¿Usted sabe lo directo que soy? Sí Ok Entonces yo quiero decir Aquí enfrente de todos Eh, discúltenme Anita, perdóname Señor productor Creo que voy a salir regañado No, no vas a salir regañado Creo que en el momento En el que me avisaron Que ibas a hacer tú Porque a mí me habían contado Que venía otro conductor Que a mí me preguntaba Bien, bien, bien ¡Adam! Y entonces Cuando dijeron Señor Señor ¿Es a mí? Díganos señores Yo que lo tuve en mentira Sin buscar Puedo decirles Que él puede hacer Lo que sigue en la mano Porque tiene la voz Así que lo que puede decir Bueno Bueno A tu lado está Arturo López Gavito Arturo Un aplauso ¿Va a una niña amiga En el que viene ahora O en qué son A tratar a los saludos? Esta relación Es una relación Que nació vulcánica Desde hace dos años A ver Es muy presente La lava Y la bajura Y los humos Todo puede ocurrir En esta relación Estoy particularmente feliz De estar con Ana Barba Gracias Porque ella y yo Nos llevamos una colaboración conjunta Y la vamos a hacer Entonces creo que va a ser algo increíble Promete que esto va a ser El mejor de los paneles De la historia De este proyecto Tan increíble Que lleva dos décadas Siendo el semillero más grande De artistas O en América Lo que viene Entonces es una cosa A ver Me necesito hacer una pregunta Por aquí querido ¿Hay o no hay Rey en Juan Navarro? Es momento Lo dice Juan Navarro Que el que lo diga Es la señora A ver El señor Rolga Mucha este tipo De personalidades Que como yo Pues me dedico A cantar Y al escenario Cuando voy a ir cantando Esa tipo de personas Que me asustan Pero no me gusta O sea Tiene esa cosa Pero me cae muy bien Señor Usted me cae muy bien Usted sabe decir bien las cosas Casi siempre Muy bien Señoras y señores Un aplauso Muy fuerte Para Ana Bárbara Morita Cortés Y usted ha venido Y los dos de hoy Venga